hola bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a continuar practicando con el cálculo de porcentajes pero ahora vamos a utilizar un procedimiento diferente vamos a tratar de aplicar la regla de tres simple en este caso yo tengo un ejemplo similar a los que vas a realizar tú en la actividad del día de hoy tú tienes estos tres problemitas que vas a aplicar en tu cuaderno de matemáticas yo hice acá arriba como te digo uno similar que lo vamos a aplicar como ejemplo vamos a ver cómo funciona la regla de tres en el caso en el caso de la regla de tres lo que necesitas es conocer tus datos y acomodarlos en el lugar correcto por ejemplo de un grupo de 28 alumnos el 25% asistirá al desfile cuántos alumnos no irán al desfile en este caso me están preguntando los que no irán yo ya sé que el 25% si va a asistir ok el 100% porque el 100% porque estamos tomando en cuenta la totalidad del grupo la totalidad del grupo el 100% son 28 alumnos y entonces el otro dato que tengo es el 25% que es el que tengo aquí se fijaron que acomode porcentajes con porcentajes lo voy a escribir aquí arriba porcentaje y de este lado voy a acomodar a los alumnos la totalidad del grupo son 100% por eso son 28 25% cuánto será en la regla de tres se suele colocar una línea para relacionar los datos aquí por ejemplo el 100% son los 28 el 25% cuánto será ok la regla de tres funciona de la siguiente manera se multiplica cruzado y se divide de lado a lado de esta manera se multiplica este por este y se divide de lado a lado como nos quedaría entonces nos quedaría 25 por 28 hagamos la multiplicación 8 por 5 40 0 y llevo 4 8 por 2 16 más 4 20 colocamos el signo de más para no equivocarnos 2 por 5 10 0 y llevo 1 2 por 2 4 más 1 5 ahora hagamos la suma 0 más nada 0 más nada 0 0 0 más 0 0 2 más 5 7 7 ok ahí tengo la primera parte que es multiplicar 25 por 28 el resultado de esta primera operación se tiene que dividir entre 100 quiere decir que este 700 lo tendremos que dividir entre 100 es decir una de estas operaciones de casita que se realiza de manera muy sencilla 100 cabe en el 7 no cabe 100 cabe en el 70 no cabe el 100 cabe en el 700 si por cuánto multiplico al 100 para que me de 700 por 7 verdad 100 por 7 700 si nosotros hacemos la resta de 700 menos 700 nos quedará el 0 con eso acabamos la multiplicación quiere decir que después de haber realizado 25 por 28 y el resultado dividirlo entre 100 tenemos que 7 alumnos tenemos la seguridad de que son alumnos porque de este lado nos quedó la x del lado de los alumnos la respuesta son 7 alumnos estos 7 alumnos si van a ir al desfile pero y debemos de prestar atención en lo que nos están pidiendo el dato que nos están pidiendo que nos está diciendo la pregunta ¿cuántos alumnos no irán al desfile? si en un grupo hay 28 alumnos y 7 van a ir quiere decir que el resto no van a ir 28 menos 7 21 21 alumnos no van a ir al desfile ok aquí lo importante es la regla de 3 en la regla de 3 vuelvo a repetir tenemos que acomodar bien los datos para desarrollar este procedimiento que la verdad es muy sencillo miren vamos a hacer la regla de 3 de cada uno de los problemas que tú tienes que desarrollar el día de hoy ok de un grupo de 48 alumnos el 50% irá a una excursión ¿cuántos alumnos se quedarán? es muy parecido o es similar al de arriba primero nos están dando la totalidad de un grupo quiere decir que el 100% significa 48 alumnos ok recordemos de este lado tenemos porcentaje porcentaje y de este lado acomodamos alumnos también tenemos otro dato tenemos este 50% lo pongo del lado de los alumnos o lo pongo del lado del porcentaje del lado del porcentaje del lado del porcentaje ¿verdad? ahí está quiere decir que 100% que es todo el grupo son 48 ¿cuánto será el 50%? con la regla de 3 se multiplica cruzado y se divide de lado a lado repito multiplico cruzado divido de lado a lado quiere decir que en este caso las operaciones quedarían 50 por 48 y te va a dar un resultado ese resultado se divide entre 100 y ahí te dará el resultado final multiplico cruzado 50 por 48 lo que te dé se divide entre 100 y tendrás el resultado del 50% de los alumnos que si este 50 va a ir a la excursión quiere decir que pues el otro 50 se quedará ese es el primero ahora para el segundo problemita en la clase de inglés hay 30 alumnos de los cuales 6 sacaron 10 de calificación ¿qué porcentaje de alumnos sacó 10? fijémonos aquí no nos está preguntando cantidad de alumnos nos está pidiendo un porcentaje y aquí nos va a ser super útil la regla de 3 tenemos en la clase de inglés hay 30 alumnos coloquemos porcentajes del lado de los porcentajes el 100% son 30 alumnos ok 6 sacaron 10 de calificación ¿cuántos alumnos? 6 ¿verdad? lo pongo del lado de los porcentajes o del lado de los alumnos muy bien del lado de los alumnos ok quiere decir que en el grupo hay 30 alumnos y que 6 alumnos sacaron 10 ¿cuánto será ese porcentaje? nuevamente aplicamos se multiplica cruzado se divide al lado se multiplica y se divide las operaciones nos quedarían de la siguiente manera nos quedarían 6 por 100 lo que nos dé se divide entre 30 y con eso tendremos el resultado lo voy a anotar acá arriba también para que quede listo era 50 por 48 porque se multiplica cruzado y se divide al de al lado lo que nos dé es el resultado y por último en el tercer problema vas a tener que aplicar otra regla de 3 en el mismo grupo de inglés 40% son hombres ¿cuántos hombres hay en el grupo? decíamos ok primero que nada nos dicen en el mismo en el mismo grupo en el mismo grupo que acabamos de trabajar 100% dijimos que son 30 alumnos y nos mencionan que el 40% son hombres del 100% que es todo el grupo son 30 ¿cuánto será el 40%? repetimos lo mismo se multiplica cruzado se divide de lado a lado ok ahí lo tenemos las operaciones nos quedarían de la siguiente manera 40 por 30 lo que nos dé se divide entre 100 y ahí obtendremos el resultado de la cantidad de hombres para el tercer problema de los alumnos que sacaron 10 para el segundo problema y del primer problema que tienes que realizar cuantos alumnos se quedarán en la excursión espero que este video te sea de muchísima utilidad para realizar las actividades del día de hoy y que también te sirva para conocer un nuevo procedimiento de cálculo de porcentaje nos vemos mañana bye bye